El camino más hermoso Para llegar al cielo es el camino del amor Pues mismo San Pablo dijo Si no tengo amor yo nada soy ante ti Señor Solo nos queda ponerlo en práctica Amar a Dios y a nuestro prójimo es lo que quiere Dios El camino al cielo es el amor Es el amor El camino al cielo es el amor Es el amor El camino al cielo es el amor Es el amor El camino al cielo es el amor Es el amor Es el amor El camino al cielo es el amor Pues mismo San Pablo dijo Si no tengo amor yo nada soy ante ti Señor Solo nos queda ponerlo en práctica Amar a Dios Amar a Dios y a nuestro prójimo es lo que quiere Dios Amar a Dios El camino al cielo es el amor Es el amor Es el amor Es el amor El camino al cielo El camino al cielo es el amor Es el amor Es el amor El camino al cielo es el amor Es el amor Amar a Dios 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 Gracias por ver el video